En una noche temerosa y fría, cuando en silencio la paloma te metía, de once pulgadas tal vez tú la sentías, y con los huevos que te hacían cosquillas. Hoy, mujer, te vas porque tú quieres, a disfrutar de tus nuevos placeres, ya no regreses porque a él tú lo prefieres, hasta la muerte si es que él te quiere. Hoy, mujer, llévate tus condones, y a muchos hijos viviendo en la pobreza, tal vez otro hombre te ofrece otra más gruesa, con pocos pelos y más grande la cabeza. Adiós, corazón pulido, nalgas de sapo con salpullido, cucharapanda mico torcido, nadie sabe qué gran verga te han metido.